...parte de este maravilloso momento. Y seguimos avanzando con más trabajo también en el partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, con quienes vamos a contactarnos a continuación para hablar de la renovación de vías entre estaciones Cobo y Viborata. Allí se encuentran, Presidenta, el Intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, el Intendente de General Puerredón, Gustavo Pulti, el Vicepresidente de la SOF-SE, Sebastián Bruschetti, además del Coordinador de Gerencias de Infraestructura, Claudio Leñani, el Gerente de Prensa de Adif, Iván Batista, Francisco Laviña, inspector de Adif, y Juan Chirvech, que es representante técnico, todos ellos la escuchan. Hola, ¿cómo están, Intendente? Sé que están ahí. Estamos construyendo las vías desde acá, Buenos Aires, hacia Mar del Plata, en este tren que es provincial y que supo ser modelo en algún momento y que estamos reconstruyendo sus vías. Queremos escucharlos a ustedes, lo que va a significar tener este tren que parta desde Buenos Aires, atraviese las localidades fundamentalmente turísticas y llegue finalmente a la estación Ferroautomotor que también inauguramos oportunamente en la ciudad de Mar del Plata. Adelante, los escuchamos. Bueno, Presidenta, imagínese lo que significa para nosotros verla recién en imágenes recorrer esos vagones maravillosos. Hacía años que no lo veía tan feliz al Ministro Randazzo, como lo vi recién, y al Gobernador Scioli. Pero realmente, hace seis meses inauguramos con usted, Presidenta, la Autovía 11, los 24 kilómetros por teleconferencia también, y hoy, seis meses después, estamos acá junto al Intendente Pulti, en la estación de Viboratá, agradeciendo que el Estado Nacional, nuevamente a través de usted, Presidenta, se hace presente en una obra tan, tan, pero tan importante a la región. Estos 37 kilómetros que hoy se inician las obras de recuperación tienen un valor para nosotros estratégico y fundamental. Por eso hay tanta gente acá en la estación. No vemos la hora, Presidenta, que llegue diciembre y que venga Randazzo en los vagones y que recorramos toda la zona para llegar a Mar del Plata. Gracias, Presidenta, por la mirada generosa que usted tiene siempre hacia el interior de la República Argentina. Por eso será recordada siempre, Presidenta. Por muy atacada, como le dije la otra vez, y por ser la Presidenta que más ha mirado con generosidad, sin distinción de banderías políticas, el interior de la República. Muchas gracias y le paso con el amigo Gustavo Pulti. Buen día, Presidenta. Buen día, Florencio. Buen día, Daniel. La verdad que cuando estábamos recién conversando con el Intendente Paredi, pensamos que se habla de trenes y se habla de vías, y a lo mejor no estamos diciendo otras cosas que significan esto. Cuando Florencio vino el año pasado y nos explicaba los planes, los proyectos con ese entusiasmo de gestión que él tiene y toda la energía que le ha puesto, lo que empezó a pasar en Mar del Plata es que empezó a haber más trabajo. No estamos hablando de trenes y de vías, estamos hablando de trenes, de vías y de trabajo. La primera fábrica de durmientes de la historia de Mar del Plata se implantó a partir de este proyecto. Hoy tenemos 70 trabajadores en una fábrica de durmientes que está al costado de la Ruta 2, que la ven todos los que pasan frente a ella, que nos llena de orgullo, y estamos produciendo durmientes para toda la Argentina. Hoy hay más de 100 trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción, que ayer fue su día, que están plegados al trabajo en los distintos tramos de recuperación de las vías. Más de 300 personas van a trabajar en la recuperación de las vías. Y finalmente también hablamos de trabajo, cuando estamos hablando de achicar el tiempo y mejorar el servicio de Buenos Aires con Mar del Plata. Se van a ahorrar, Presidenta, 17 pasos a nivel en el área de Chascomús. 17 pasos a nivel son 17 lugares menos de peligro, 17 lugares menos de obstrucción para que el tren pueda pasar más rápido y más seguro. Y además se recuperan distintos lugares de la vía donde se modifican trazas para ganar tiempo. Eso también es trabajo después para los vecinos de nuestros barrios porque eso va a significar mejorar la posición turística de la ciudad. Y por último, no quiero dejar de señalar que cuando hablamos de tren hablamos de trabajo, pero también hablamos de identidad nacional. Hablamos de Scalabrini. Hablamos de los mejores tiempos del país. Porque el tren es sinónimo de progreso y de desarrollo para cualquier país. Y había dejado de serlo con aquel viejo cuento de ramal que para, ramal que cierra. Hoy yo creo que ramal que abre, puestos de trabajo que se abren, identidad que se refresca y futuro que se consolida para nuestro país y especialmente para mi ciudad, para Mar del Plata y para nuestros hermanos de Mar Chiquita y de toda la región. Así que muchas gracias y sigamos adelante con esta iniciativa que realmente es muy oportuna, muy importante y verdaderamente tiene carácter histórico. Gracias. Muy bien. Y de Mar Chiquita vamos a pasar a la localidad de Varadero, provincia de Buenos Aires, porque allí también seguimos trabajando en la renovación de las vías del ramal Buenos Aires-Rosario, se encuentran presentes, mientras sigue llegando otro tren pasando por esta estación, el intendente municipal de Varadero, Aldo Carosi, el intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro, el gerente general de la Sociedad Operadora Ferroviaria, Marcelo Klaxelman, y el subgerente de conservación de la DIF, Sergio Di Pierro, presidente, muchísima gente que está allí en Varadero. Bueno, adelante, los escuchamos, estamos construyendo también todas las vías que lleguen desde Buenos Aires hasta la ciudad de Rosario, así que escuchamos atentamente sus palabras, por favor. Buenos días, señora presidenta, señor gobernador, señores ministros. Realmente es un día pleno de felicidad para nosotros los varaderenses y para toda la región. Este es un sueño que nos parecía inalcanzable. Nuestros pueblos vivían a expensas o crecieron o se desarrollaron alrededor de las vías. Varadero así lo fue y esta, mi querida Alsina, porque yo soy nativo a este pueblo de mil habitantes donde hoy estamos y donde pasé 43 años en esta estación porque mi viejo era ferroviario y empezó como practicante sin sueldo cuando tenía 16 años y se jubiló a los 59 años. Y la vida de este pueblo era esta estación, la vida de este pueblo era el ferrocarril. Lamentablemente, el cierre del paso fundamentalmente del transporte de pasajeros hizo que todo esto fuera muriendo de a poco y nos quitó gran parte de la vida del pueblo. Por eso, mi agradecimiento a usted por pensar en la Argentina interior, por pensar en esta Argentina federal. Y el pueblo de Alsina realmente ama a Néstor Kirchner porque gran parte de lo que tiene se lo debe a él en la última etapa. Hemos logrado obras que soñamos toda la vida y que llevó a muchas generaciones de alcineros sin poder concretarlo. Esta es otra, señora Presidenta, y espero que el año próximo, que Varadero cumple 400 años, el poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires, pueda estar con nosotros, con Florencio, con Daniel, inaugurando esta obra que creo que es la más trascendente de todo nuestro gobierno y que realmente demuestra cuál es la intención que tiene usted pensando en toda la Argentina. Muchísimas, pero muchísimas gracias y mi agradecimiento a todos los que contribuyen de una manera u otra de que esto se lleve adelante. Esto ya está en marcha, Alsina, por ejemplo, hoy no tiene desocupación porque la gente que no tenía trabajo trabaja en la empresa que está montando las vías. Gracias, Florencio. Gracias, Presidenta. Gracias, querido. Pasamos ahora a la estación de Villalubro, ¿no? Claro, exacto. Aquí, en la cerquita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la presentación de la nueva estación modelo Villalubro. Allí se encuentra el Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, el licenciado Daniel Filmus, el diputado nacional Juan Cabandié, el presidente de ADIF, Ariel Franetovich, el subgerente de conservación de la ADIF, Alejandro Armiento, y muchísimos que son ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hola, Daniel, te escuchamos. Tenés vos el micrófono en la mano. Juan, Juan, te escuchamos. Juan, estamos inaugurando hoy esto que va a ser la estación un nuevo modelo de Villalubro y que luego vamos a replicar en todas partes. Te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, Presidenta? Un gusto hablar con usted. Acá estamos con Daniel, con Gabriel Alegre, la Presidenta del Bloque del Frente de la Victoria, y con nuestras legisladoras también del Bloque en la Ciudad de Buenos Aires, con Ariel Franetovich, y con los ingenieros y responsables de obras. Estamos en Villalubro, como dijo usted, es el oeste de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 10, y estamos en una visita de obra donde se construyó nuevamente esta estación que realmente está quedando muy bien y que el próximo 1 de mayo se va a inaugurar formalmente y también, como nos contaban acá los responsables de la DIF, el emplazamiento de los nuevos trenes que se van a terminar de poder poner marcha a fin de año y obviamente también las estaciones que se están remodelando, que son 10 proyectadas de acá hasta fin de año y eso nos pone muy contentos y estamos acá disfrutando y habiendo visitado esta obra que está en marcha y que realmente es un cambio sustancial de lo que era antes. Así que si usted quiere, le paso con que me diga. No, está muy bien. Queríamos escuchar exactamente el avance de obra, sabemos que va a poder estar inaugurada. Lo que es importante es que todos sepan que construimos esta estación que demandó una inversión al Estado Nacional de 29 millones de pesos que puso el Tesoro Nacional como un modelo para que después sea replicado exactamente igual en todas las estaciones de modo tal que tengamos un modelo, un informe de estaciones de trenes en todas partes. Así que nada, saludos a todos los que allí nos acompañan, funcionarios, compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, como a algunos les gusta llamar para no decir pueblo, al pueblo que está ahí reunido en definitiva y que va a poder tener una mejor calidad de vida porque va a tener una mejor estación donde va a haber hasta wifi en esas estaciones, leds, etcétera, etcétera. Así que un beso muy grande a todos y bueno, muchas gracias.